Podemos definirlo como el lugar donde se reúnen todos los representantes de los bancos, que manejen los cheques. Estos representantes manejan los cheques ajenos que llegan a la institución financiera. Entonces ellos van y se reúnen para poder cambiar estos cheques a modo de compensar, porque los otros bancos también tienen nuestros cheques. Entonces estos realizan lo que es la intercambio de cheques. Hay dos horarios que se hacen en estos cartes de cheques. La primera cámara es al mediodía o dos de la tarde. Y el siguiente que se trata de los cheques rechazados, que es la segunda cámara. Eso se hace ya en varios de la tarde. ¿Qué más? Bueno, el sistema de operaciones de pago de la administradora de cámaras de compensación y liquidación. Justo le vamos a aplicar el segundo, que es los cheques, la cámara de compensación de cheques. Porque el otro, que se había escuchado, que es la otra cámara automatizada, que se realiza mediante el sistema. Esa es la AAC. La AAC. Eso se hace de manera que en el sistema se realiza. Entonces vamos a ver lo que es la cámara de compensación de cheques. Bien, vamos a abarcar en esta clase el ejercicio 2. El ejercicio 2, que es un guía de guasa. Entonces, miren, para poder realizar lo que es este ejercicio de la cámara de compensación, vamos a utilizar dos planillas. La primera planilla que trata de la primera cámara. Es decir, que acá nosotros vamos a anotar todos aquellos cheques, ya sean ajenos o propios. Ya, directamente todo eso. Y en los ejercicios nos dan esa información. Como en este caso, la versión nos dice, cheques ajenos recibidos y remitidos a la cámara de compensación. Es decir, que la entidad financiera ha recibido los cheques ajenos y está yendo a remitidos a la cámara de compensación. Entonces vamos a anotar primeramente los bancos que están influyendo. Vamos con el primer banco. Es el Banco Nacional de Humanos. Nacional de Humanos. Después tenemos el Banco Fisad. Banco Fisad. El Banco Fisad. El Banco Fisad. El Banco Fisad. El Banco Fisad. Bueno, vamos a verificar que las ingresiones de licencia ya son más amplias los bancos. Creo que es más corto para poder acabar el ingresio, ¿no? Que lo que anterior no pudimos comentar con el otro parámetro. Y nos quedamos en la primera cámara. En esta clase vamos a intentar acabar el total del ingresio. Ya, es importante. Acá nosotros vamos a registrar los cheques ajenos. Ya. En este caso vamos a anotar la cantidad y el valor. Si alguien me ayuda, por favor. Nacional de Bolivia. El Banco Nacional de Bolivia. ¿Cuántos cheques son? Gracias. Tres cheques y el valor es. 7.300. 7.300. Gracias. Banco Fisad. Tres cheques. Tres cheques. 12.000. 12.000. Muy bien. Banco Prove. 1.800. 10.000. 1.800. 10.000. 1.800. Banco Fisad. 2.800. 6.000. Vamos a ver. 6.000. 7.000. 18.000. 9.000. Es decir, es decir, es que estamos. Porque son los cheques recibidos. Los cheques ajenos que nosotros hemos recibido. ¿Ya? Y en este lugar vamos a dar los cheques propios que las otras entidades han recibido. ¿Qué banco es? Mercantín. Mercantín. Mercantín Santa Cruz. No tenemos en nuestra boca, ¿no? Vamos a... ¿Cuánto es el valor? 1.600. 1.600. 2.000. Son 6 cheques. ¿Y después qué viene? Banco Fisad. Son 6 cheques. 3 cheques. Y es un... Siguiente banco. ¿Qué va a decir? Problema, dos cheques, dos enero. Dos cheques, dos enero. Banco pie, tres cheques, seis mil. Tres cheques, dos enero. Banco solidario, tres cheques, y diecinueve. Diecinueve. Listo. Gracias. Eso nos mencionó el izquierdo, que es la primera cámara. La segunda cámara lo vamos a dar después. Primero, solamente lo que es la primera cámara. Entonces, acá solamente son operaciones que nosotros conocemos, que son de espuma y de resta. Por tanto, acá vamos a realizar una cámara. Y con tal cual, con la cámara. ¿Cuánto vas a hacer? Cuarenta y cinco mil cientos. Cuarenta y cinco mil cientos. La cantidad. Quince. La cantidad. Vamos a empezar a su. Cuarenta y seis mil cientos. Gracias. Cuarenta y seis mil cientos. Cuarenta y seis mil cientos. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis mil cientos. solamente es llenar la previa de caje tanto los cheques ajenos como los cheques propios acá nos fijamos una diferencia para ver si nosotros tenemos un saldo a favor o un saldo en el fondo ya, nosotros no tenemos cheques de este banco por tanto, acá si nosotros tenemos cheques por pagar ajenos y no tenemos cheques por pagar nosotros vamos a tener un saldo a favor, ¿cierto? vamos a poner acá el valor de los 7.000 en el siguiente caso ¿sería si saldo a favor o saldo en el fondo? a favor ¿de cuánto sería el valor? ¿de cuánto sería el valor? si bien tendríamos un saldo en el fondo ¿de cuánto sería el valor? 10.200 10.200 10.200 presidente ¿qué saldo tendríamos? ¿por favor o en cuánto? no hay saldo si compensa como ahí tendrían saldo a saldo vamos a seguir ¿qué saldo tendríamos? ¿saldo en consecuencias? ¿de? 1.000 1.000 y la siguiente también no tenemos cheques apenas pero no tenemos cheques propios siguiente 1.600 acá otra vez la suma confundimos acá 1.000 1.000 3.000 y acá ponemos 1.000 1.000 2.000 entonces a cada suma nosotros vamos a tener un saldo a favor o un saldo en contra en este caso ¿qué saldo nos presenta? 1.000 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 Este tema más que todo es un poquito más mecánico, seguramente para los docentes el típico que se va a manejar 400, van a ser de esa manera, que no se modifican esos cuatro asientos, cuando se tiene salvo en contra, los asientos lo hacían de diferente manera. El orden. El orden. El orden. Solamente el orden. Entonces vamos a realizar nuestros asientos. Son cuatro asientos que se desató en el mercado. El primer asiento va a ser por la restitución de estos ejemplos. La 117 documentos por cobro inmediato. La 117.01. La 117.01. ¿Contra qué cuenta utilizamos? La 211 obligaciones con el público a la vista. ¿Contra qué cuenta utilizamos? La 211 obligaciones con el público a la vista. ¿Contra qué cuenta utilizamos los cheques propios o los cheques ajenos? ¿Contra qué cuenta utilizamos los cheques ajenos? ¿Qué serían los 45.000? ¿Contra qué cuenta utilizamos los cheques ajenos? ¿Ya? Entonces vamos creando una cuenta por cobrar nuestra cuenta, por pagar su cuenta. ¿Quieres decir, a través de esto, vamos a regularizar y vamos a definir? Nosotros tenemos saldo a favor y saldo en contra. En este caso nos va a salir un saldo en contra. Bien, entonces vamos al siguiente asiento. El siguiente asiento es por la presentación al banco central de oliva. El siguiente asiento es por la presentación al banco central de oliva. El siguiente asiento es por la presentación al banco central de oliva. El siguiente asiento es por la presentación al banco central de oliva. Con tal que cuenta vamos a registrar 717 717 Es decir, si se dan cuenta Es como nosotros se estaríamos regularizando Estos dos asientos Le quitamos el banco central Y vamos a acreditar Documentos por cobrar El correo inmediato Vamos a registrar 117 Documentos Por cobrar Y la misma 117 Por cobrar En cámara de compensación Esto por qué valor va a ser Ya les indicaba, no Los tres primeros asientos Los vamos a realizar De los cheques ajenos Ya perfectamente De los cheques ajenos Los números van a ser realmente los mísicos 245.000 45.000 45.000 Vamos a llevar A ver, vamos a llevarlo A ver La 211 Publicaciones Con el público De la lista 30.000 Las 50.000 20.000 20.000 40.000 Acredores Documentos Gracias. 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 Tenemos 45.100, entonces tendríamos 46.000, 46.000, 46.000. ¿Cuántos nos salve? ¿Cuántos? 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 Ya, gracias. Querido, acá, una cuenta de activos que está recibiendo saldo, que está querido, ¿cierto? ¿Está bien eso? ¿Ahhh? ¿Qué sería más? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Ya? ¿Por qué no se lo han divertido? ¿Por qué ha decidido que un cheque sin tierra sea para el más propio? Exacto, ¿no? O sea, los aceites, ¿todo está correctamente? ¿Ya? 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 Como dice el compañero, ¿no? Se han resaccionado más cheques abiertos que los cheques abiertos que los otros bancos. Es por eso que, acá, vamos a tener, bueno, importante que vamos a tener saldo negativo en este decisio, es decir, porque, si bien saben, las entidades financieras tienen saldos en sus cuentas del banco central. ¿Ya? 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 Como les indicaba, ¿no? Si sale saldo a favor o saldo en contra, los aceites van a ser en el mismo? No, es que no lo hemos hecho. Solo que, no. Solo que, en esa decisión, uno de nuestros compañeros dijo que iba a salir en contra. Y ahí le fuimos a preguntar al licenciado, algunos, y nos dijo que iba a cambiárselo, eso, y lo ordenábamos. ¿Ya? No, no le fuimos. Ok. Si no realizamos, vamos a ir a lo mismo. ¿Verdad? Este es el primer paso. Este es el primer paso. Este es la primera cámara, que se realiza tanto referencia menos los cheques, propios. Ya como les indicaba, estos asientos, no van a variar. Siempre van a ser las mismas cuentas, siempre van a ser en el mismo momento, y siempre van a ser de esa manera. Eso, si bien se lo pude memorizar, porque va a ser que la misma manera salga, salga, no va a ser el mismo momento, o sea, de favor, va a ser el mismo momento. Pero si, ¿cómo nos damos cuenta de que hemos hecho bien el ejercicio? Esto tiene que ver, ¿no? Esto tiene que ver con el mayor, este saldo, igualar con el saldo, que va a presentar, y también de los depósitos de 50,90. Esos mayores tienen que igualar con este, tienen que igualar con este, tienen que igualar con este. Esos mayores, pues no hay mucha complicación en estos modelos más mecánicos, y se va a ser de esa manera. Ustedes memorizan y hacen bien la suma, porque tienen que tener mucho cuidado, y se van a tener el celosón. ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? La primera cámara de investigación. ¿Qué es? ¿Está pasando? ¿Tienen dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? ¿Es que no hacen nada de dicho? ¿Tienes dudas? ¿Es licenciado el que realiza este examen? ¿No? Sigo que va a tomar desde el tema 1 hasta el tema de la posición 50 corrientes. Es el tema 7, cualquiera de ustedes puede. ¿Y en qué año más o menos nos pudiéramos equivocar? Creo que en las unidades que tenemos. Las unidades. No podemos ir a los unidades. Y normalizar los asientos. O las unidades. Porque hay mucha complicación. Pero quizás como nos parece un poquito más sencillo que los otros temas. No es tan complicado, pero podría ser que no lo incluyan. Pero tienen que estudiar igual en los años. Pero yo creo que la pared que es el fin de un examen. La segunda cámara se trata de los cheques rechazados. Tanto por el banco o por los otros bancos. En este caso, se rechazan porque no tienen fondos. O porque falló algún dato. El cheque, la firma, etc. De la misma manera, vamos a llenar banco o banco. Vamos a poner aquí en el banco que nos indica el Banco Nacional de Bolivia. Y el Banco Nacional... Y el Banco Nacional... Y el Banco Social. Vamos a empezar. Los cheques propios rechazados, los cheques propios que han sido rechazados por los otros bancos, en este caso los cheques propios, lo vamos a registrar en la parte de, bueno, da lo mismo en contra de clientes. ¿Ustedes informen para que los cheques rechazados? Porque igual que salga va a salir. ¿Ustedes informen para que los cheques propios rechazados? ¿Ustedes informen para que los cheques propios rechazados? ¿Ustedes informen para que los cheques propios rechazados? ¿Ustedes informen para que los cheques rechazados? ¿Ustedes informen para que los cheques propios 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 rechazados? De la misma manera, vamos a hacer las diferencias, todos ustedes tenemos saldos, vamos a hacer saldos, en este caso tenemos saldos de 500, el siguiente tenemos de 4.000 y el siguiente tenemos de 10.000 y acá tenemos saldos de 2.500. tenemos 3.000 y acá tenemos 4.500 y acá tenemos 4.500. 3.500. 3.500. 3.500. 3.500. 3.500. 4.500. 5.500. 5.500. 5.500. 5.500. 5.500. 6.500. 6.500. 6.500. 7.500. 7.500. 8.500. 6.500. 6.500. 5.500. 7.500. 5.500. 6.500. Gracias. 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 Gracias.